Con arteterapia y con musicoterapia se pueden abarcar todo tipo de poblaciones, cualquier rango etario, poblaciones neurotípicas, neurodivergentes, se puede trabajar en espacios comunitarios, se puede trabajar en escuelas, son disciplinas, son terapias que por suerte abarcan un abanico muy amplio, casi la totalidad de la población, porque el arte justamente tiene eso de lo universal y puesto al servicio de lo terapéutico permite abordar cualquier tipo de situación problemática o no, también de autoconocimiento, por qué no, y bueno, más o menos. Puede ser formato taller, formato consultorio, puede ser, bueno, hay como varias posibilidades también que se ofrecen con esta disciplina. Yo en este momento, bueno, justo estoy terminando con un proyecto en un espacio con chicos, en un espacio comunitario, con niños, infancias y adolescencias, también en espacio de consultorio, de manera individual. Se puede trabajar también de manera grupal la cuestión de consultorio, yo por ahora prefiero el uno a uno. También, bueno, hasta el año pasado estudiando talleres de escritura terapéutica, específicamente por una cuestión de disposición, de infraestructura, digamos, es mucho más cómodo, y con arte terapia justamente eso, ¿no? Se pueden utilizar diferentes herramientas, como puede ser el arte plástico, la escritura, alguna cuestión relacionada a lo dramático, digamos, a la teatralización, al uso del teatro al servicio de la terapia, bueno, todo lo que sea disciplina artística, ¿no? Estamos trabajando en consultorio, yo personalmente estoy trabajando en consultorio a nivel individual, específicamente en niñez y adolescencia, diversos tipos de discapacidades o neurodivergencias, es algo en lo que estoy trabajando hace 10 años, y bueno, presentando un poco la musicoterapia, tenemos una compañera ya musicoterapeuta también con la que estamos trabajando en el consultorio, y en este caso yo me sumo porque vine a vivir la vida desde hace poco, así que estamos abriendo el camino hacia ese trabajo. Hay mucha curiosidad sobre qué es la musicoterapia, en general diría que es una profesión, una disciplina de la salud, de la salud mental, donde trabajamos con los sonidos y la música, y en base a objetivos terapéuticos que nos planteamos según cada paciente, vamos trabajando y evolucionando junto con el paciente, ¿no? Sería eso, es juego y el sonido y la música al servicio de la salud. Tenemos como varios proyectos del Mente para trabajar así de manera en espacios comunitarios, digamos, esos están todos ahí como dando vueltas para terminar de tener su forma y de empezar a caminar. Y después, bueno, en espacios de consultorio, a nuestros teléfonos particulares, mi teléfono es 2920-5467-58 para consultas particulares de arte-terapia. El Instagram particular de la actividad de arte-terapia es arte-terapia.viedmaypatagones, en mi caso. Mi teléfono también es 2920-3216-75. Los esperamos para cualquier tipo de consulta, duda y aporte que puedan hacer al respecto.